¡Eda! ¡Esto yo vivo en mi jardín! ¡Va a ser mejor que dejemos unos días! Si hubiera pensado un poco lo que tengo que hacer Y justo hoy, no puedo decir nada Podría arruinarnos todos si no tengo nación No, yo no siente que yo No puedo hacer entrar en razón Saber que esto no me hace feliz Aunque en la tienda se hace una voz dentro de mí Que me recuerda que te pedí Suena peor en la canción No es para tanto, pero igual sí ¡Va a ser mejor que dejemos unos días! Yo quiero pensar un poco lo que tengo que hacer Y justo hoy, no puedo decir nada Podría arruinarnos todos si no tengo nación Y justo hoy, no puedo decir nada Y justo hoy, no puedo decir nada Con un sueño de peor Yo sé que soy Y justo hoy, no puedo decir nada Y justo hoy, no puedo decir nada Y no puedo decir nada Y no puedo decir nada Podría arruinarnos todos si no tengo nación Y justo hoy, no puedo decir nada Y justo hoy, no puedo decir nada Y justo hoy, no puedo decir nada Y justo hoy en la canción ¡Gracias!